El show no es muy bueno en el caso de Emilio Pinargote, perdón de Francisco, disculpa Francisco Pues Francisco decide no otorgarle estrella en el caso de Emilio Pinargote, de Emilio Pinargote Perdón de Francisco, disculpa Francisco, pues Francisco decide no otorgarle estrella Pero me acuerdo de ti Te da la estrella si fuera Draco, si fuera Draco, si fuera Draco, si fuera Draco, perdón, dije Draco, disculpe, ya estoy confundida Te recuerdo Francisco que acabo de terminar la temporada el lunes A usted la voy a hacer así, si sabe, ¿no? Escucha, acabo de terminar la temporada el día lunes, ¿ok? Y entonces regresamos ahorita ya, ya rapidito Pero me acuerdo de ti A usted la voy a hacer así, si sabe, ¿no? Escucha, acabo de terminar